Si al comprar un dispositivo electrónico te convencieron en la tienda de que contrataras un seguro para ampliar la garantía legal, tengo malas noticias. La primera es que es muy posible que te tomaran el pelo, porque la principal empresa dedicada a la comercialización de este tipo de seguros lleva años engañando a los consumidores. Se negaba a pagar la reparación de los aparatos cuando se averiaban, inflaba las cuotas establecidas en sus contratos, ofertaba el primer mes gratis y después cobraba los recibos aunque le hubieran pedido la baja, pero la segunda noticia es aún peor. La empresa va a la quiebra. Se trata del grupo multinacional francés Indexia. Una de sus cuatro empresas, SPAM, ya se ha declarado en bancarrota. Y lo mismo ocurrirá de forma inminente con las otras tres, CellSight, HubSight y Cirana. Vendía sus seguros a través de grandes cadenas como Fnab, Katwin y las tiendas Xiaomi. También tenía sus propios establecimientos denominados HubSight Store, donde comercializaba tanto dispositivos electrónicos como sus seguros y también vendía tarjetas para obtener descuentos en compras. Este tinglado, que llevaba funcionando desde 1999, acumula casi 12 millones de euros en deudas con la seguridad social francesa y multitud de denuncias de consumidores. En 2019 fue multada con 10 millones de euros por sus prácticas de venta engañosa y por dar de alta a clientes sin su consentimiento. Multada en Francia, porque en España nada de nada. A comienzos de 2023 la denunciamos ante el Ministerio de Consumo y hasta el día de hoy no hemos recibido respuesta a nuestra denuncia. Desconocemos si se dirigieron a la empresa para requerirle el cese de sus irregularidades, si le abrieron un expediente sancionador o se tomaron siquiera la molestia de analizar nuestra denuncia. Lo único que sabemos es que desde Consumo ni tan siquiera hicieron pública ninguna alerta sobre lo que estaba pasando con estos seguros. Durante años y años las autoridades competentes en materia de protección de los consumidores no hicieron nada para frenar otra larga lista de fraudes masivos cometidos por otra multinacional. La historia se repite una y otra vez. Políticos que no mueven un dedo mientras nos engañan y nos roban grandes empresas. Aseguradoras, eléctricas, compañías de telecomunicaciones, bancos. ¿Alguna vez se tomarán en serio cómo se pisotean nuestros derechos? Soy Rubén Sánchez y en ocasiones veo fraudes. En ocasiones veo fraudes. El podcast de Facua con Rubén Sánchez. Tras acabar el último programa, como siempre, llame a mi representante. Hola, ¿qué pasa? Oye, que me pillas como la semana pasada, tío. Estoy en un sitio que hay poca cobertura, hay viento, ¿sabes? Estoy... no sé, no sé. Muy buenas. Comenzamos y como siempre con tres historias de actualidad. Gravísimo error del Ayuntamiento de Almería que ha lanzado una campaña en los soportes del mobiliario urbano de la ciudad con el mensaje, si dice no, no es sexo, es agresión. Un mensaje que aparece bajo la imagen de un niño, con lo que se desliza la idea de que no hay ningún problema en tener relaciones sexuales con niños si dicen que sí o si no dicen nada. Numerosas voces, entre ellas la de Facua, hemos salido a pedir explicaciones a la alcaldesa, la popular María del Mar Vázquez, alcaldesa que se ha mostrado horrorizada por lo que ha calificado de tremendo error. El Ayuntamiento, que ha retirado los carteles, ha pedido disculpas y ha dicho que el anuncio se publicó por error sin haber pasado los controles previos. No nos cabe duda de que no ha habido mala fe, es evidente que desde el consistorio almeriense no se ha pretendido fomentar la pederastia. Lo que ha habido es una grave irresponsabilidad política, porque ¿cómo es posible que se lance una campaña institucional sin pasar por unos mínimos filtros? ¿Se encargó la campaña una empresa para que la diseñase a su criterio y la mandase a imprimir y distribuir sin que nadie en el Ayuntamiento de Almería quedase a cargo de supervisarla? Hacen falta más explicaciones. Por cierto, el polémico cartel también ha sido utilizado por difusores de bulos para disparar contra el Ministerio de Igualdad. Medios de comunicación, como ABC y La Razón, decidieron atribuir la autoría de los carteles al Ministerio. ¿Por qué? Porque junto al logotipo del Ayuntamiento de Almería aparecen el del Ministerio de Igualdad y el del Plan Nacional contra la Violencia de Género. Pero esos logos aparecen porque el Ayuntamiento, como tantas instituciones públicas y privadas, cuenta con financiación del Ministerio para el desarrollo de campañas de concienciación, campañas cuyos responsables no envían previamente al Ministerio, sino a posteriori, cuando tienen que justificar en qué han invertido el dinero. Otro asunto. Con todo el dolor de nuestro corazón, hemos tenido que denunciar al Real Betis por restringir exclusivamente a sus socios la venta de entradas para el partido contra la Real Sociedad del 19 de mayo en el Estadio Manuel Ruiz de los... perdón, en el Benito Villamarín. Hemos denunciado al Betis con el mismo dolor con el que en el partido de ida, en diciembre, tuvimos que denunciar a la Real Sociedad por negarse a vender entradas a aficionados que viviesen en Sevilla. El argumento del Club Donostiarra era que quería evitar que Ultras del Betis boicoteasen el homenaje a Aitor Zabaleta, un aficionado al que en 1998 asesinó un nazi vinculado al Grupo Bastión del Frente Atlético. Y ahora parece que el Betis se ha pretendido vengar de que prohibiesen a toda su afición, y no solo a los Ultras, el acceso al Estadio de Anoeta. Sacar a los Ultras de los estadios es una responsabilidad compartida del conjunto de clubes que no puede implicar que se expulse a la afición al completo de ninguno de ellos. Lejos de solucionar el problema, con este tipo de medidas lo único que se consigue es crispar a la gente, y es lo último que necesitamos. En el terreno legal, negar a alguien la venta de una entrada en función de su ciudad de residencia o porque no sea socio de un club resulta una restricción ilícita del derecho de admisión. Se puede establecer un cupo de entradas solo para socios, por supuesto, y además esas entradas podrían perfectamente ser más baratas que el resto. Pero no se puede plantear que el 100% de las entradas para un partido estén reservadas para los socios del club propietario del estadio. Esperemos que los responsables de los clubes reflexionen y esperemos que las autoridades competentes hagan lo que tienen que hacer, multar a la Real y multar al Betis por haber llevado a cabo estas prácticas tan impresentables. Y el acabose. Trucos para cobrarnos de más en ciertos restaurantes hay para escribir un libro, colarnos en la cuenta cosas que no habíamos pedido o duplicarnos alguna de las que sí, cobrarnos por el cubierto, por aperitivos cuyo precio no aparece en la carta, por ponernos el mantel, por el hielo del refresco, por el sobre de azúcar del café, por servirte la carne muy hecha, por descorcharte la botella de vino que ellos mismos te están vendiendo, por entrar en el baño... Pero hemos encontrado un restaurante que ha decidido rizar el rizo. Si quieres pagar con tarjeta, te cobran un 10% más. Toma ya, este disparate lo hemos detectado en un restaurante de Córdoba, el restaurante del Hotel Averroes. ¿Es legal? No, por supuesto que no. De hecho, al primer socio de Facua que ha venido a nuestra asociación en Córdoba para contarnos lo ocurrido, le han devuelto el dinero cobrado de más inmediatamente después de recibir nuestra reclamación. Así que esperamos que los señores del Hotel Averroes comiencen a recoger cable, con el tema del 10% ilegal, de incremento por tarjeta, y con otra irregularidad que nos han planteado varios consumidores. Cuando pidieron la hoja de reclamaciones, no tenían las oficiales. En vez del impreso oficial, entregaban una fotocopia del ejemplar para la empresa reclamada. Cuando el consumidor lo rellenaba, la empresa se quedaba con la fotocopia y entregaba al cliente una fotocopia de la fotocopia. Se ve que no se han enterado de que la ley les obliga a tener un modelo oficial, que consiste en tres hojas autocalcables. El consumidor lo rellena, la empresa se queda con una hoja y él se queda con las otras dos. Una de ellas es para entregar a la autoridad de consumo, en el caso de que la empresa no le conteste, o la respuesta no sea satisfactoria. Y a continuación, David Avila ha dado detalles sobre ofertas con trampa en su sección Terror en el supermercado. Terror en el supermercado. El análisis de los precios de David Avila. Muy buenas. Hoy vamos a hablar de los supermercados Lidl. Seguro que a muchos de los usuarios que compráis en esta cadena de distribución alemana, os llama la atención los numerosísimos cartelitos rojos en infinidad de productos anunciados como oferta, ¿verdad? Pues te doy un consejo, cuidado con estos supuestos descuentos. ¿Qué por qué? Te cuento. En Facua denunciamos ante los diferentes organismos de consumo que Lidl estaba haciendo publicidad engañosa a la oferta de descuentos falsos en distintos productos expuestos a la venta. En concreto, se daba en pasta, huevos y leche. Como saben, mensualmente realizamos un análisis sobre la evolución de un millar de precios afectados por la rebaja del IVA a la venta en ocho grandes cadenas de distribución de nuestro país. En una de nuestras visitas a Lidl nos dimos cuenta de que algunos productos que estaban con un letrerito rojo anunciando una supuesta bajada de precio, en realidad no tenían ningún descuento. Es decir, costaban exactamente lo mismo que el mes anterior cuando teóricamente no tenían ninguna oferta. Habían colocado un letrero rojo con un precio anterior más caro tachado, pero realmente ese producto nunca había estado a ese precio, o al menos no lo había estado en las semanas anteriores. Es precisamente por eso por lo que presentamos la denuncia por publicidad engañosa, ya que según el artículo 20 de la ley de comercio, y cito textualmente, se entenderá por precio anterior el menor que hubiese sido aplicado sobre productos idénticos en los 30 días precedentes. Es decir, el precio más caro que aparecía tachado como anterior debía de haber sido el que tuvo ese producto durante al menos los 30 días anteriores, y obviamente no lo había sido. Es más, el mes anterior el precio era el mismo que tenía, pero sin el letrerito rojo. Como dice el refrán, las cosas de palacio van despacio, y las instituciones públicas no son de palacio, pero van más o menos igual de despacio. Pues bien, la agencia catalana de consumo nos ha comunicado que a raíz de nuestra denuncia ha abierto un expediente sancionador contra el IDES por cometer una supuesta publicidad engañosa. Ha tardado 10 meses, pero al menos se ha adignado hacerlo. El ministerio de consumo ni siquiera eso. A la agencia catalana de consumo decirle dos cosas. Por un lado, que por favor que no tarde otros 10 meses en resolver el expediente sancionado. Y por otro lado, que no le tiemble el pulso y le imponga una sanción ejemplarizante. Primero, para que el IDES no lo vuelva a hacer. Y segundo, para disuadir a otras cadenas de la competencia de aplicar este tipo de artimaña. Que ya te digo yo que pirata hay mucho en este sector, aunque ya no lleven parche en el ojo ni loro en el hombro. A las cadenas de supermercados e hipermercados que piensen que están por encima del bien y del mal, decirle que en Facua vamos a seguir ojo a visor para detectar y denunciar las irregularidades que cometan. Te ayudamos. El asesoramiento de Queca Sánchez. ¿Qué tal? Y ahora te ayudamos. La sección en la que te contamos cómo detectar un fraude, cómo actuar ante ellos y también cómo ahorrar. ¿Qué ocurre cuando tu eléctrica te emite una factura que no incluye el consumo real, sino una lectura estimada? ¿Tienes derecho a reclamar? Vayamos por partes. Si la factura indica que la lectura es estimada, la compañía debe haberte incluido un consumo idéntico al que tuviste en el mismo periodo del año pasado. Cuando la comercializadora cuente con los datos reales de consumo que le envía la distribuidora eléctrica de la zona, procederá a ajustar los cargos que te aplicó en esa estimación. Pero al no facturarte con la lectura real, te está privando de tu derecho a conocer cuál ha sido tu consumo en ese periodo. Así que puedes presentar una reclamación a tu comercializadora para que te dé explicaciones sobre los motivos. Y si no te contesta en 5 días hábiles, está obligada a pagarte 30 euros de indemnización. Además, dado que estás pagando una cuota específica por el alquiler del contador, no realizar la lectura supone un incumplimiento de las prestaciones vinculadas a ese servicio. Así que también estás en tu derecho a reclamar a la comercializadora que te devuelva el importe de esa cuota. Son sólo 81 céntimos masiva al mes. Pero es tu dinero y la electróica no tiene por qué quedárselo. Y ojo a esto, si tardan más de un año en hacer la lectura real y recalcularte algún periodo de facturación, tendrán que devolverte el dinero que te hubieran cobrado de más. Pero si te cobraron de menos, el plazo para hacerlo habrá prescrito. Así que ya sabes, puedes reclamar la devolución de cualquier cantidad que te cobren relativa a un consumo del que haya transcurrido más de un año. Y si hacen oídos sordos a tu reclamación, no lo dudes, únete a Facua, porque unidos los consumidores somos más fuertes. Y a continuación vuelve Rubén Sánchez para contarte algo que te puede pasar a ti. Te puede pasar a ti Anda, mira dónde estaban. Ojo a esta historia sobre un socio de Facua al que no querían devolverle el dinero de una lavadora que empezó a presentar constantes averías a los pocos meses de su compra, ya que algo parecido también te puede pasar a ti o a alguien cercano. El protagonista de nuestra historia es John, que en septiembre de 2019 compró una flamante lavadora Bosch por 1.058 euros. Pero el aparato se estropeó apenas tres meses después debido a que se salió un tornillo. John llamó a la empresa y ésta le envió un técnico para repararla, lo normal. Y aquí podría haber acabado la historia si no fuera porque pasado un mes exacto de ese primer arreglo se rompió por el mismo motivo, el dichoso tornillo. John llamó a la empresa, el técnico reparó de nuevo la lavadora y como no ha ido sin tres, seis meses después volvió a presentar problemas. ¿Adivináis por qué? Exacto, el tornillo. Nueva reparación y, por supuesto, nueva rotura. Un año y dos meses aguantó esta vez funcionando antes de que el tornillo se partiera definitivamente. La lavadora que tenía ya más parches que la chupa de un Heavy quedó completamente inutilizada. Lo hizo justo al finalizar la garantía, que en aquel momento era de dos años. Sin embargo, al tratarse de una avería reportada con anterioridad, seguía vigente para ese problema. Por cierto, las garantías eran de dos años hasta enero de 2022. Desde esa fecha, todos los productos que hayas comprado tienen ya una garantía de tres. Pero bueno, volvamos a la lavadora del tornillo. El girito de la historia viene ahora. El último técnico que acudió a comprobar el electrodoméstico le dijo a John que el problema del tornillo era un defecto de fábrica, de origen generalizado. Y es que sobre ese modelo, la propia Bosch había lanzado una alerta de seguridad meses antes por el posible desprendimiento de una pieza durante su uso. Efectivamente, el tornillo de las narices. El técnico se llevó la lavadora para ver si una vez más podía repararla. Pero John ya estaba harto del cacharro y casi que prefería no volver a verlo. Así que solicitó a Bosch la resolución del contrato y la devolución del dinero. Pero la empresa pasó de él. Comenzó así un periodo de otros dos años, en los que el usuario reclamó por activa y por pasiva a la compañía que le reembolsara el dinero. Porque además, la lavadora se demostró absolutamente irreparable con esa última reparación. Teniendo en cuenta todo el tiempo que había pasado, avería tras avería tras avería tras avería, está claro que el usuario tenía derecho a esa resolución contractual y a recuperar dinero. Harto de que la empresa ya ni siquiera se dignara a contestarle, John acudió a nosotros para que ejerciéramos acciones en defensa de sus derechos. Desde nuestro equipo jurídico defendimos que cuando un producto no es conforme al contrato, el usuario tiene derecho a pedir la reparación o la sustitución siempre que esas opciones se hagan en un plazo razonable. No había sido así en este caso, por lo que John tenía derecho a pedir el dinero. Y en este caso, hasta el último céntimo. La lavadora era irreparable. Jamás le habían facilitado otra distinta que funcionara correctamente. Era un fallo de fábrica. Bosch lo sabía en una determinada fecha, pero hizo como que no tenía ni idea de la historia. Así que después de nuestra reclamación, Bosch por fin dejó de hacer como que John no existía y le devolvió hasta el último céntimo de los 1.058 euros que había pagado en su día por ese trasto inservible. Sí, ser socio de Facua sirve para resolver problemas como este y también para que los consumidores seamos más fuertes en la lucha contra los abusos de empresas y gobiernos. Pues se acabó por hoy. Terminamos nuestro programa número 40. Muchas gracias por acompañarnos y muchas gracias también si lo difundes por WhatsApp, Telegram o a través de tus redes sociales. Te espero en el próximo episodio de En ocasiones veo fraudes. Ya sabes, aquí te contaremos cosas que otros no pueden, no se atreven o no quieren que sepas. Bien, ¿no? Bueno, ahora a ver, Sergio, que me dirá que todo mal, todo mal, todo mal. La semana pasa pasando de mí. Tío, con la pasta que se lleva este tío por el programa. Es que se lleva el 20% de lo que nos dan de subvenciones por esto, ¿eh? Ah, que no nos dan subvenciones por el programa. Bueno, que se joda, coño, si es que no hace nada. ¡Sergio! ¿Qué pasa, Rubén? Oye, me pillas en el giro. Sí, sí. Que te digo, oye, te estás quedando sin amigos, chaval. Te estás quedando sin amigos. Está muy bien eso de denunciar al Betis porque no le da entradas a la Real Sociedad, porque la Real Sociedad ya lo había hecho antes, pero tú vives en Sevilla y el Betis es de Sevilla. Y el peligro, hombre, a ver, lo están haciendo mal, se soluciona de otra manera. Pero el peligro es que esto viene por culpa de que hay ultras en el fútbol. Así que, como eres de Sevilla y has denunciado al Betis, ojitor que te vas a quedar sin amigos. ¡Hala, venga, venga! Oye, que tengo una bajada aquí peligrosísima. ¡Hala, chao, 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 le he engañado. ¡Hala, a comer! En ocasiones veo fraudes, el podcast de Facua con Rubén Sánchez.